Y ahora, los clásicos en la historia. Junio 22. En 1948 llega al mundo en Pensilvania, Estados Unidos, el cantante y compositor Todd Rodgrin. Cinco años más adelante, en 1953, nace en Nueva York, Cynthia Ann Stephanie Lauper, más conocida como Cyndi Lauper. Para 1964, ve la luz Mike Edwards, vocalista del grupo Jesus Jones. En 1979, la compañía japonesa Sony lanza al mercado el primer reproductor de audio portátil, el Walkman. Siete años más adelante, en el Mundial de Fútbol México 86, durante el partido Argentina contra Inglaterra, Diego Armando Maradona hace un gol con la mano, acto que sería conocido después como La Mano de Dios, y posteriormente realiza el llamado Gol del Siglo. En 2003, Evanescence llega a número uno en Reino Unido con el álbum Fallen.